Y para empezar quiero decir que esta no es una conferencia más. Este es uno de los encuentros más importantes de los que hemos celebrado en mucho tiempo porque tiene como objetivo nada más y nada menos que redefinir el proyecto de los socialistas. Aprobar la nueva propuesta que nuestro partido va a hacer a la sociedad para formalizar con ella un nuevo contrato ciudadano capaz de dar respuestas desde la izquierda, desde una óptica de progreso a todos los interrogantes, a todas las necesidades y a todas las demandas sociales del nuevo siglo en el que estamos viviendo. Un nuevo siglo y un nuevo tiempo que está demostrando que muchas de nuestras viejas propuestas que podían ser eficaces en otros tiempos se han quedado simplemente en eso, en viejas. Y ya no son respuesta a nada de lo que nos está pasando. Y es que esta larga crisis económica a la que se han sumado una crisis institucional, una crisis política, una crisis social, ha dejado al descubierto nuestras carencias. Ha puesto en entredicho muchas de las certezas que hemos defendido hasta ahora. Y por eso tenemos que tener el valor, y creo que lo demostramos con esta conferencia, de reinventarnos, de reinventar nuestro proyecto para que desde nuestros principios, porque esos no cambian, conectar con el nuevo tiempo y con la gente que vive ese nuevo tiempo. En los últimos tiempos la realidad nos ha pasado por encima y no hemos sido capaces de adaptarnos porque hemos seguido manteniendo viejos dogmas y viejos clichés que ya no sirven. Nos han cambiado todas las preguntas y nosotros, sin embargo, hemos querido mantener las mismas respuestas. Porque, vamos a ver, cuando la economía, manejada por unos pocos que solo velan por sus intereses, nos impone dogmas de fe neoliberales que hacen que todos estemos a su servicio, aunque sea a costa de empobrecer, de marginar, de excluir a una buena parte de la ciudadanía, ¿cuál es nuestro modelo económico capaz de frenar la especulación, capaz de poner al capital a trabajar, capaz de redistribuir de forma justa la riqueza, capaz, en definitiva, de poner la economía al servicio de la sociedad? ¿Cómo crecemos sin que eso signifique el recorte permanente de salarios y de derechos de los trabajadores y trabajadoras? Es decir, ¿cuál es el proyecto que se enfrenta a ese neoliberalismo económico que está arrasando con todo? ¿Y al modelo social? ¿Qué decimos? ¿Qué proponemos cuando se alzan voces que dicen que el estado del bienestar es insostenible? ¿Que no es más que un derroche y que este es el mundo del salvex el que pueda? Y siempre se salvan ellos. Es decir, frente a esto, ¿cuál es nuestro modelo social? ¿Cómo garantizamos la libertad y la igualdad a los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué reformas tenemos que hacer para sostener los grandes servicios públicos que son los que precisamente garantizan esa libertad y esa igualdad? Otra. ¿Esta Europa que tenemos es la que de verdad queremos? ¿Esta Europa de la Troika es la respuesta a nuestra vocación europeísta o es casi la contraria de la que necesitamos? ¿Cuál es nuestro modelo europeo? ¿Qué instituciones debe tener? ¿Con qué competencias? ¿Qué política debe desarrollar? ¿O cómo mejoramos de verdad la calidad de nuestra democracia? Todos hablamos de más transparencia, de más controles, de más participación, de más corresponsabilidad. Sí, ya. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo se lleva a la práctica estos conceptos con medidas concretas? Bueno, podía seguir exponiendo las grandes y las pequeñas preguntas a las que estamos obligados a dar respuesta. Pero creo que no hace falta, porque estoy seguro que todos entendéis hasta dónde tenemos que ir con nuestra reflexión, hasta dónde tenemos que llegar en nuestro debate y, sobre todo, hasta dónde tenemos que completar nuestra propuesta para estar a la altura de las circunstancias. Estamos a tiempo de iniciar de nuevo el socialismo de la nueva modernidad. Ofrecer un proyecto realista, propuestas que comprendan y ofrezcan una salida a la enorme incertidumbre de la ciudadanía hoy y mañana. Y para todo eso tenemos la conferencia. No os voy a hablar de todos los detalles del documento, que se va a debatir en ella. Es muy extenso, es muy profundo y habéis tenido oportunidad de analizarlo, si habéis querido. Pero, bueno, sí quisiera hacer referencia a algunas de las cuestiones de las que he hablado. Y de las que aparecen en el documento. Porque tenemos que hablar de Europa. Tenemos que empezar por Europa, porque sin Europa no tenemos salida. Lo que pasa es que el problema es que hoy tenemos una Europa, no tenemos, pero mejor dicho, no tenemos una Europa solidaria de ciudadanos y de ciudadanas, que es lo que necesitamos. Una Europa compartida en la que, es verdad, todos tenemos que hacer esfuerzos. Nosotros también. Y hay cosas que nos critican los países del norte, en las que tenemos que reconocer que tienen razón. Sin un esfuerzo similar al suyo, en la presión fiscal, en la lucha contra el fraude, en la eficiencia y transparencia de la gestión pública, no podemos pedir solidaridad infinita a terceros. Y tenemos que hacer nuestros deberes en este sentido. Pero lo que necesitamos, de verdad, para avanzar en un espacio común que represente el modelo económico y social por el que tanto hemos peleado, es una Europa con instituciones fuertes, con instituciones representativas, a las que demos capacidad para adoptar y fijar políticas comunes. Y, por lo tanto, instituciones a las que cedemos soberanía para adoptar esas decisiones en materia económica, en materia fiscal, en el papel del Banco Central Europeo, en la mutualización de la deuda, en políticas de empleo, en políticas sociales compartidas. Es decir, un nuevo modelo en el que no oprimen tanto, como está sucediendo hoy, los Estados-Nación que imponen sus políticas particulares al conjunto de Europa, véase especialmente Alemania, sino que esos Estados sean capaces de ceder soberanía para hacer políticas comunes en beneficio de la igualdad y del bienestar de la ciudadanía del conjunto del continente, para que Europa vuelva a ser ese referente social con el que siempre soñamos y no la pesadilla en la que se está convirtiendo hoy para tanta gente. Y creo que las próximas elecciones europeas tienen que ser una buena oportunidad para defender sin complejos la Europa socialdemócrata que queremos. Tenemos una Europa, como decía, en la que cedemos competencias, pero lo hacemos para tener un gobierno fuerte, común, representativo, con capacidad de decisión y sujeto al control ciudadano. Y tenemos también que hablar del modelo de Estado, pero hacerlo desde nuestra óptica, porque cuando hablamos del modelo de Estado casi todo el mundo piensa que estamos hablando exclusivamente del modelo territorial. Bueno, pues yo diría que para los socialistas eso no es lo más importante. Para los socialistas lo más importante en nuestro modelo de Estado es que sea capaz de garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad vital de los ciudadanos y ciudadanas. Un Estado en el que la ley, las normas, los procedimientos, se convierten en garantía de libertad, pero que además organiza la solidaridad de todos para hacer frente a las desigualdades de origen y a las incertidumbres de mañana. Porque los socialistas tenemos muy claro que si las condiciones materiales ponen a cualquier persona en situación de servidumbre, la igualdad, la libertad, la dignidad desaparecen. Porque esa persona estará sometida a la tiranía de la necesidad. Y no queremos que el nacimiento sea un castigo eterno. No queremos que la desigualdad del origen sea una desigualdad permanente. Y tiene que ser el Estado, lo que nosotros decimos el Estado de los ciudadanos y no la caridad privada, quien ofrezca los medios materiales suficientes a todos y a todas para garantizar que en la carrera de la vida todos concurrimos en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. No hay ninguna razón de justicia para que unos tengan todas las necesidades cubiertas, todos los caminos de la vida abiertos y otros no. Y corregir esto solo se consigue con un Estado que impone la solidaridad y que pone en marcha sistemas públicos, servicios públicos que dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas por igual. Y por eso nos corresponde, a los que pensamos así, reinventar de nuevo el Estado del Bienestar para el siglo XXI. Un Estado del Bienestar que coordine el esfuerzo colectivo y el esfuerzo personal. Nosotros no defendemos un Estado que soluciona todos los problemas de todos. Cada uno también tiene que ser responsable de su propia vida. Debe hacer los esfuerzos personales que le corresponden para garantizar su propia vida digna. Pero a la vez, el Estado, el Estado de los ciudadanos, tiene que garantizar garantizar las condiciones necesarias para que esto sea posible. Y debemos ser conscientes de que estamos en un nuevo tiempo con problemas nuevos y algunos muy graves. Muy graves. Por ponernos solo un ejemplo, y no quiero con esto avalar ni mucho menos la reforma de las pensiones que está haciendo el Gobierno del PP, pero quiero que nos demos cuenta de las circunstancias. Hoy en Europa tenemos una pirámide de edad en la que si en los años 40 por cada pensionista, por cada jubilado, había casi 40 personas que trabajaban, por lo tanto, era muy sostenible, hoy, por no irme a Europa, en Euskadi, apenas hay dos personas trabajando por cada pensionista. Es decir, eso significa que hay problemas que tenemos que reconocer y que nos tienen que hacer ver que es verdad que tenemos que hacer reformas. Es verdad que tenemos que defender, yo diría que sin complejos, un modelo social más austero, pero más solidario, seguramente, del que hemos tenido en las últimas décadas. Pero de ninguna manera podemos permitir que estos problemas que tenemos y que reconocemos que son reales, no podemos permitir que eso sea la excusa para el desmantelamiento de nuestro estado del bienestar, como se lleva haciendo un lustro en Europa de manos de la derecha. Esto, en todo caso, nos tiene que servir para que seamos mucho más conscientes de las reformas, de la racionalización, de la modernización que hay que llevar a cabo para que podamos seguir garantizando ese estado del bienestar y con él la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas. Hace unos días escuchamos casi con pavor decir al rey de Holanda el discurso que lee se lo hacen siempre el gobierno. Es así. Pero decía o casi declaraba la muerte del estado del bienestar y apostaba por una sociedad participativa que era una forma amable de decir limitemos el espacio a lo público y abramos la puerta a que la ideología neoliberal penetre por todas las esquinas. Dejemos que conceptos como la igualdad o la solidaridad sean sustituidos por otros más acordes a estos tiempos como sacrificio personal, libertad personal, es decir, reduzcamos el peso del estado y hagamos que cada uno tenga los servicios que merece en función de su estatus. Y por ahí no podemos pasar. Tenemos que modernizar nuestros servicios públicos, por supuesto. Tenemos que aumentar de forma considerable su productividad y su eficiencia, por supuesto. Pero hay una verdadera línea roja en los servicios públicos que consideramos irrenunciables y que vamos a levantar en torno a ellos como una muralla que los preserve y que los libre de todo recorte en educación, en sanidad y en las prestaciones sociales. Y como el movimiento se demuestra andando, así lo hemos establecido nosotros los socialistas vascos en el acuerdo que hemos suscrito recientemente con el PNV. Y así debiera de trasladarse al resto de España para poner freno a la deriva recortadora que la derecha y los nacionalistas han empezado a introducir en diferentes comunidades. De todo esto también hay que hablar en la conferencia política de cómo impulsar un gran pacto social entre administración pública y sindicatos para mejorar la productividad de nuestros servicios. De cómo eliminar también duplicidades e ineficiencias en las administraciones para que cada una se dedique a lo que le corresponde y no a competir de forma irresponsable o populista a veces unas con otras. Tenemos que hablar de cómo orientamos nuestros servicios, con qué cartera de prestaciones, con qué recursos los vamos a mantener para que sigan siendo lo que queremos, públicos, universales, de calidad. Y este es también un camino en el que Euskadi y los socialistas vascos sacamos unos cuantos cuerpos de ventaja porque precisamente a esto es a lo que nos hemos dedicado en nuestra etapa de gobierno, a reformar y a garantizar los servicios públicos sin recortes. Y a eso nos estamos dedicando también desde la oposición y lo hacemos cuando firmamos un acuerdo para asegurar que se van a destinar para su sostenimiento los mismos recursos que se destinaban antes de que el PNV quisiera recortarlos a los servicios sociales. Y relacionado con todo esto, también en el conjunto del PSOE hay que hablar de fiscalidad, se cometieron errores en el pasado, es cierto, se adoptaron medidas en esta materia, yo diría, contrarias a nuestra lógica progresista. Hay que reconocerlo y rectificar. La fiscalidad es una herramienta muy poderosa para la redistribución de la riqueza, para el reparto justo de las cargas, la fiscalidad tiene que ayudar a la economía productiva, tiene que permitir sostener con recursos el país que queremos y tiene que ser justa, equitativa y progresiva. Y no lo hicimos de la mejor manera posible. Bueno, pues aquí también, y en sentido positivo, cabe destacar la posición de los socialistas vascos y el acuerdo con el PNV. Acuerdo que algunos de manera interesada buscan deslegitimar, asustando a la gente diciendo que es solo una subida de impuestos generalizada. Bueno, pues no es verdad. Primero, porque es un acuerdo mucho más amplio, porque en él se recoge tanto el cómo se recauda como el cómo y en qué se gasta. Es decir, sin esa segunda parte, sin el compromiso de invertir en creación de empleo, en reactivación económica, en el mantenimiento de los servicios públicos, el Partido Socialista de Euskadi no habría firmado este acuerdo. Y segundo, porque lo que pretendemos no es subir los impuestos a todo el mundo, sino que todo el mundo pague lo que le corresponde, persiguiendo el fraude y al defraudador e impidiendo eso que se llama ingeniería fiscal y que hace que por ahí se escape demasiada gente y no precisamente los trabajadores y trabajadoras que tienen la nómina y cotizan lo que les corresponde directamente. Y además, queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi en iguales condiciones paguen igual y que todos los ciudadanos vascos en la misma situación reciban lo mismo. Y eso lo hemos conseguido también a través de este acuerdo. Y esta en el fondo también es la esencia del modelo del Estado de los ciudadanos que defendemos los socialistas vascos. Unos principios reguladores que tienen que funcionar y que tienen que legitimar el sistema de un Estado complejo en todos sus niveles. Comunidad autónoma, Estado compartido de España, Unión Europea. Y por supuesto, hablando de esto, también tenemos que hablar y hablaremos en la conferencia del modelo territorial. Hoy nos encontramos con tres propuestas en el debate público. La secesionista de los nacionalistas, especialmente en Cataluña, la propuesta de restauración neocentralista del Partido Popular y la propuesta socialista para la reforma y la mejora del Estado de las autonomías en un sentido federal. Y la nuestra no es una respuesta o nuestra propuesta no es una respuesta a la defensiva frente al nacionalismo. No, no. Es una oferta de convivencia para todos. Es una propuesta en la que todos podemos sentirnos razonablemente cómodos y que desde luego ni expulsa a nadie ni deja a nadie fuera del modelo. Los socialistas nos oponemos tanto a los recentralizadores como a los secesionistas. Y planteamos una reforma de nuestro modelo para modernizarlo, para que reconozca de forma más clara los valores que defendemos a la vez que dentro de ese modelo damos respuesta también a la problemática territorial. Y lo hacemos avanzando hacia un sistema federal. Y el federalismo no es tanto una cuestión de etiquetas como de asumir de una vez que el conjunto no irradia desde un solo punto concreto. sino que es la suma de las partes, es la colaboración de las partes y es la corresponsabilidad de las partes. El debate territorial no puede circunscribirse solamente al reconocimiento de la singularidad o la demanda de autogobierno de las llamadas comunidades históricas. Debe recoger tres principios generales a la hora de definir ese modelo. La defensa de la permanencia en un mismo Estado común y compartido que respeta sus singularidades internas, la lucha contra la desigualdad territorial y ciudadana y la defensa del derecho de libertad de identidad y del autogobierno como sistema de la gestión de esa propia diversidad. Porque para los socialistas el autogobierno debe ser la garantía del derecho a la libertad de identidad, una institución política necesaria para poder gestionar de forma eficaz las diferencias internas de cada comunidad. Y por eso el modelo territorial debe construir la convivencia de los distintos. Debe servir para sumar identidades diferentes y no para enfrentarlas. Debe respetar la diversidad y no uniformarla. Y esto es lo que tenemos que hacer también aquí en Euskadi. y para eso hemos tendido y yo lo hice personalmente en el mismo debate de política general la mano al Euskadi para hacer Euskadi entre todos sin fracturas sin divisiones y sin enfrentamientos. Siempre ha habido una vía vasca. La vía que ha construido este país desde el respeto a su pluralidad a su diversidad y lo ha construido con uno de los mayores niveles de autogobierno del mundo. Ha construido un país con infraestructuras modernas, con servicios públicos de gran cantidad, con un nivel de progreso y de desarrollo ejemplares. Y esa vía vasca esa vía ha sido la de ponernos de acuerdo los que pensamos y sentimos de manera distinta para hacer país y para hacer sociedad. Y en el futuro ese será el camino o no será posible construir nada sólido. La vía vasca es la vía del entendimiento entre diferentes y eso es lo que ofrecemos permanentemente los socialistas. Y por último también tenemos que hablar de nuestro partido. Tenemos que sentar las bases de un partido más abierto, más transparente, más participativo. Bueno, trabajar en definitiva por todo aquello que en nuestro congreso de febrero dijimos que teníamos que hacer. establecer nuevas formas de militancia, nuevas formas de organización, nuevas formas de elección de nuestros representantes, de nuestros líderes, nuevas formas de relación con la ciudadanía. En definitiva, sentar las bases de un nuevo modelo de partido para una sociedad nueva como la que tenemos hoy que nos exige, como decía, más transparencia, más participación, más capacidad de control. Y estas deben ser algunas de las cosas que tenemos que avanzar, las que tenemos que decidir en la conferencia política. Conferencia de noviembre tiene que servir para salir reforzados como partido socialista, para salir con un proyecto renovado debajo del brazo y con ganas de pelear en la plaza pública nuestra propuesta. Allí fuera tenemos una gran mayoría progresista que está cabreada con la deriva neoliberal que el Partido Popular nos está imponiendo, pero que está también desilusionada y huérfana de una organización que presente un proyecto alternativo. Bueno, los socialistas tenemos la obligación y tenemos que ser la voz de todas esas voces progresistas que hoy reclaman otra salida a la crisis y otro modelo de sociedad. Tenemos que ser la voz de los desilusionados, de los que se indignan con razón ante un sistema que no entiende, de los que ven peligrar sus pensiones, de los que ven caer servicios públicos que hasta ahora creían suyos porque su esfuerzo y su sacrificio los había puesto en pie, de los que no se resignan y quieren cambiar las cosas, pero quieren que tengamos las cosas claras. Y los socialistas tenemos que ofrecerles eso, las cosas claras, un proyecto sólido, entendible, realista y capaz de enfrentarse a los proyectos que nos están imponiendo el retroceso social brutal que estamos padeciendo en medio de esta crisis. Bien, este es nuestro objetivo. Yo creo y pido que los socialistas vascos seamos activos en ese debate, que aportemos, ya lo hemos hecho previamente, pero que también lo hagamos en la conferencia, ideas, porque hemos demostrado que las tenemos, que son realistas y que funcionan, que seamos activos en la redefinición del proyecto de los socialistas para el siglo XXI, porque eso es lo que está esperando mucha gente ahí fuera y no podemos defraudarles. Es que ricasco. Aplausos